Patricio Lons, perfecto. Patricio, hoy hablábamos temprano con un historiador que nos daba su visión sobre Martín Miguel de Güemes, sobre la importancia que tuvo este gaucho salteño y que lo ponía a la altura de Belgrano, de San Martín. ¿Cuál es su opinión? Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyeché, la Corte, era el nombre completo. Es lindo para hacer un sello, ¿no? Sí, él nació en 1785 y muere en 1821, o sea, muy poquitos años, 36 años, de los cuales 31 fue español, ¿no es cierto? Hay algo que nunca, los argentinos tenemos una clara incomprensión de la historia. Nosotros no éramos de España, sino que nosotros también éramos de España. Él fue oficial del rey hasta 1810, o sea, hasta los 25 años, ¿no es cierto? Y español hasta los 31, y luego 6 años ya como habitante de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era un estado en situación de caos, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Es decir, para nosotros, ¿qué significó la independencia? Para nosotros significó que nuestro país, que acá te voy a horrorizar un poco, nuestro país llegaba hasta California, en realidad, porque éramos toda una sola unidad continental con todo el mundo hispanoparlante, ¿no es cierto? Sí. Con gobiernos que en realidad eran bastante autonómicos, casi todas las autoridades virreinales ya eran americanas. Y ese país enorme tenía toda la economía integrada, y la economía integrada con Asia. Yo creo que el problema geopolítico de Belgrano, San Martín o Güemes, no lo vieron. En realidad no se vio. Güemes era un hombre valiente, abnegado, respetuoso del vencido, eso sí, honesto, y que se preocupó por la situación de los gauchos más pobres. Pero en realidad la revolución nos hizo perder la unidad continental y nos sometió financieramente a Londres. Esa es la realidad con que termina, digamos, las independencias. En 1824 tenés la batalla de Yacucho y en 1825 los nuevos estados nacionales, desde acá hasta México, firman el Tratado de Comercio y Navegación con Gran Bretaña, que ya nos somete financieramente a Londres y nos hace perder todos los mercados del área del Asia, del Pacífico. Era independizarse de España, pero ser dependiente del Reino Unido. Claro, pero no es que España nos perdió a nosotros, nosotros también perdimos la unidad continental y perdimos a España como protectora ante los avances británicos. Es decir, si nosotros hubiésemos Estados Unidos, en 1833 los ingleses no hubieran invadido las Malvinas, porque hubiese sido meterse contra todo el Imperio Español. De hecho, la primera batalla de la Malvinas fue en 1770, en nuestras flotas al poder de Montevideo, en las invasiones inglesas, buenos soldados nacidos en Montevideo y en Paraguay. O sea, fíjate el sentido de unidad que teníamos. Así que, en realidad, ¿qué te puedo decir de Güemes? Era muy jovencito cuando se lanza a este tema, por un tema, él era hijo de españoles, hay un tema ahí también de enfrentamiento de padres con hijos, bastante complicado, y qué es lo que se disputaba en el siglo XIX. No era la independencia, porque el problema que vos tenés, para decir si vos te declarás independiente, es si eras un Estado previo. Los Estados americanos no eran previos a la llegada de España. Antes de la llegada de España cabía tribus dispersas sin sentido de unidad continental. O sea, un diaguita no sabía que existían los aztecas, ni sabían que esto era un continente separado, ni que había un planeta alrededor de ellos. Eran habitantes muy territoriales. Exactamente. Por eso, en realidad, lo que hace España es darle a estos sentidos de continente, sentidos de civilización, las tribus saltan del neolítico a la Edad Moderna, y se creó una civilización que durante tres siglos fue pacífica. Mucho que ver los jesuitas en eso, ¿no? Sí, los jesuitas hicieron una parte muy importante, y también cuando se enfrentan con la corona española, se vengan. Vos pensás que algunos de los sacerdotes jesuitas, como el padre Fagner, habían hecho un relevamiento de todos los pasos chilenos, y el padre Fagner, cuando es expulsado, le lleva toda la información a los ingleses, que lo utilizan para crear el plan Maitland, plan que utiliza San Martín para el cruce de los Andes, ¿no es cierto? Porque en realidad, acá lo que se jugaba, ¿qué era? Era la contienda entre dos visiones del mundo. ¿Viste cómo hoy, qué se está jugando? El enfrentamiento entre China y Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver, ¿quién va a ser el chico grandote de la cuadra en el siglo XXI? Pero hasta 1989, la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, en el siglo XIX se disputaban dos formas de ver el mundo. El mundo protestante, anglicano, donde importaba más el tener que el ser, y donde se creen la predestinación y la salvación del alma por la riqueza material lograda en la Tierra. Y el otro mundo, el mundo católico mediterráneo, español e italiano, donde el hombre era hecho imagen y semejanza de Dios e importaba más que la riqueza y la civilización debía favorecer a la salvación del alma. Esos eran los dos modelos en pugna, ¿cierto? Por supuesto que no son prolijos, ni perfectos, ni todo el mundo español era santo, ni todo el mundo protestante era pecador. Pero te estoy diciendo, digamos, a grueso modo. Ganó el modelo inglés y con él gana la fragmentación americana. Pero ¿sabes quién se beneficia con la independencia de América? O sea, con la secesión de América, por eso te digo, no puede hablarse de independencia sino de secesión. Se independiza, se beneficia a Inglaterra, que se queda con todos nuestros mercados de Asia y nuestro mercado interno, y nosotros nacimos como países neudados, y el otro país que se beneficia es la misma España, que se desentiende ya de América y se dedica al desarrollo de la revolución industrial. Pero los que menos nos beneficiamos fuimos nosotros. Esto yo sé que da por tierra con el billique y el manual del alumno bonaerense que nos enseñaron. Pero esto es lo real. A ver, fíjate que nosotros en estos dos siglos hemos sido estados irrelevantes en el concierto mundial. El concierto mundial ha decidido todo. Cómo se reparte el mundo, cómo se reparten las finanzas, qué monedas imperaban. Y Hispanoamérica ha sido relevante. No es que Argentina ha sido relevante. Honduras, Uruguay, Chile, Colombia. ¿Vos sabías que antes de la independencia, la economía nuestra, o sea lo que es por ejemplo la Pampa, el río de la Plata, lo que es Uruguay, y bueno, ya el litoral, tenía la economía integrada con el Paraguay, con el norte nuestro, con el Alto Perú y con el Perú. Es decir, nuestros productos salían por los puertos del Perú, o vía Chile o directamente por el Callao. Entonces, y en la actual Bolivia, lo que hoy es el Alto Perú, se acuñaba, estaba la seca de Potosí donde se acuñaba la moneda. La moneda que se acuñaba en Potosí se llamaba Real de A8, y ahí te invito a que entres en los buscadores y busques el Real de A8, te vas a llevar una sorpresa. Era la moneda imperante en el mundo. O sea, era la moneda que te aceptaban en China, en India, en Japón, en todas esas zonas vos querías comercializar, tenías que ir como hoy, viste, tenés que entrar con dólares o con euros, si vos vas a China a hacer turismo y querés pagar con pesos argentinos, lo van a mirar como el Monopoly, ¿no es cierto?, o cualquier billete americano, ¿no es cierto?, tenés que ir con euros o con dólares, esa moneda te la van a aceptar. La nuestra no. Bueno, hasta el 1810, 1820, era al revés, la moneda imperante era la nuestra. A punto hasta que mirá, por ejemplo, los daneses o los ingleses cuando querían comercializar comercializar con el Imperio Otomano o con el Imperio Chino, tenían que pagar con moneda, con la moneda, con el Real de A8, esta moneda española americana, esa era la moneda internacional. Entonces, esa moneda nosotros la perdimos. Ahora, si vos decís, Güemes sea buen hombre, mal hombre, yo creo que era un hombre bueno, honesto, abnegado, preocupado por su gente, pero que no tenía ni la más remota idea de lo que se estaba jugando a nivel mundial. Eso es así. Ahora, de alguna manera, usted me lo hace notar como que no es tan importante para la historia argentina. Sí, todos los hombres que participaron de la revolución fueron importantes. La cuestión, ¿cuál fue el resultado? Ah. Es cierto. Es decir, si vos tomás los... vos pensás que él es formado un ejército con gauchos, pero el ejército que tenía enfrente, el ejército realista, también era de gauchos. Claro. O vos querés que venían soldados de la península. El grueso del ejército realista en América, el 90-95% de los soldados, eran indios negros y criollos que se presentaban voluntariamente. Vos pensás que tenés... viste, te acordás que él pelea contra el general Pío Tristán y el general Goyeneche. Goyeneche y Pío Tristán son los vencedores en Zipe, Zipe y Huaki, sobre las fuerzas revolucionarias. Goyeneche y Pío Tristán eran americanos. De hecho, el cuadro de Goyeneche es un hombre morocho, tiene sangre india. Olañeta, que se enfrenta contra él, que es el último virrey del río La Plata, era bien aborigen de sangre, el general Olañeta, el general realista. De hecho, hay un descendiente de él que es sargento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo tuve oportunidad de conocerlo y le pregunté, digo, sí, yo diciendo del general Olañeta. Y son bien criollos, ¿no es cierto? Es decir, vos notás que, por ejemplo, buena parte de los caciques organizaban su tropa a sus indios y se presentaban frente a los ejércitos del rey para sumarse. El ejército real del Perú es un ejército nuevo, en realidad, formado por miles de voluntarios que lo tuvieron en jaque a Bolívar, a Sucre, a Güemes y a San Martín y a Belgrano. De hecho, fíjate que San Martín tiene que ir con una flota inglesa para imponer la separación del Perú, pero el Perú lo resiste abiertamente. Y luego San Martín se va en 1821 y la guerra sigue hasta 1824. Y después de la batalla de Ayacucho, viene en 1825 la entrega de las finanzas a los intereses británicos. Y después de eso, los indios siguieron resistiendo contra la fuerza revolucionaria. Te digo más, en la zona de Perú, Alto Perú y Colombia, hasta 1832, 1834. Y acá en la zona de, en el archipiola de Chiloé, hasta 1826. Y en la zona de Neuquén, que es la última resistencia realista, hasta 1845. Y después los indios, por ejemplo, de Argentina y Chile, no reconocieron a los estados de Argentina y Chile hasta la campaña de desierto. Aún los mapuches siguen sin reconocerlo, ¿no? Bueno, no, pero esto es otra movida posterior. Pero incluso el término mapuche no existía en el siglo XIX. Lo de mapuche es un neologismo inventado por un chileno de origen británico que trabajaba para los ingleses. Porque quiere decir, fíjate, mapuche, che gente, maputierra. O sea, tomaron dos palabras y crearon el término mapuche. En realidad, de nuestro lado había tehuelches y del otro lado había huiliches y araucanos. Pero vos tenés, los indios huiliches organizaron defensas realistas en el archipiola de Chiloé. Es más, para que ellos se rindieran, el gobierno de Santiago de Chile les ofreció lo que quisieran, incluso que guardaran sus banderas. O sea, le pidieron no que se rindan, sino que le pongan su actitud y se sumen al nuevo Estado chileno porque ya no iban a venir más fuerzas de España. Tal es así que todavía hoy, ¿viste cuando acá las provincias se quejan por la participación federal? Sí. ¿Viste qué sé yo? El gobernador de tal o cual provincia dice, che, acá me falta plata de la cooperación. Bueno, en Chile pasa lo mismo. Los habitantes de Chiloé, que buena parte ellos son huiliches, o sea, aborígenes, cuando protestan frente al gobierno de Santiago, sacan o la bandera española o las aspas de Borgoña, que es bandera del regimiento número uno de Infantería Patricio, que es una bandera blanca con una cruz de San Andrés Roja, que es bandera oficial para nuestro país. Fue incluso, tradicionalmente se mantuvo y la oficializó por un decreto el presidente Raúl Alfonsín. Y sacan esas banderas y protestan, y le recuerdan, le recordamos al gobierno de Santiago que nosotros fuimos chilenizados a la fuerza, así que le pedimos que cumplan con lo pactado. Así que en realidad, fíjate que nosotros hemos perdido una unidad continental que ha sido caótico para nosotros. Pues piensa que si nosotros hubiéramos estado unidos, en 1833 los ingleses no te toman las Malvinas, y de haberlas tomado, hubiéramos tenido la capacidad militar para echarlos. Y si hubiéramos tenido una guerra en el 82 con Sudamérica unida, los mandábamos de vuelta. Entonces, es más, en la guerra de Malvinas se nota el espíritu hispánico, porque todas las naciones hispánicas, salvo Chile y Colombia, todas nos ofrecieron ayuda. Hasta norteamericanos del sur de Estados Unidos hacían boicot contra productos ingleses, por ejemplo. En España misma hubo miles de voluntarios españoles que se presentaban a los consulados argentinos para venir a pelear. Miles de militares, incluso españoles, se presentaron. Entonces, fíjate cómo después de la guerra de Malvinas, en 1982, se aprovecha el quinto centenario de 1992, y viene toda esta discusión indigenista. Y resulta que ahora tenemos que volver a ser indios, y volver todo para atrás. Y eso, fíjate... ¿Vos viste que la organización Mapuche tiene sede en Inglaterra? Eso lo sabías, ¿no? Sí, 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 sí. Buscas el sitio de mapuchenation.org, tiene sede en Bristol, encima en la calle Logia, o Lodge en inglés. Qué casualidad o causalidad, ¿no? Claro, güey, no, no es... Nada de esto es gratis, nada de esto es gratis. Y la idea de los ingleses, ellos no cejan en su objetivo de cortarnos la Patagonia. ¿Vos te acordás de esa discusión que tuvo el embajador inglés con Perón cuando hubo un problema en unas islas antárticas? Los ingleses quisieron tomar una isla en Antártida Argentina, y los dos argentinos los corrieron a tiros. El embajador inglés se le presenta al día siguiente a Perón con una protesta, y dice, ¿cómo vamos a arreglar este tema? ¿Y ustedes qué tienen que hacer en la Antártida? Y el embajador inglés, con cara dura, le dice, y es la continuidad territorial de las Islas Malvinas. Y Perón lo mira y dice, ¿sabe qué? Eso me hace acordar a un vecino que un día me robó el perro y al día siguiente me vino a pedir el collar. Totalmente. Y fíjate que tanto Perón como Irigoyen, como Rosas, como muchos de nuestros dirigentes, esto lo vieron con claridad. Viste que el 12 de octubre, Día de la Raza o Día de la Hispanidad, se se levantó el continente americano y es la fecha patria en España. ¿Sabes por qué iniciativa? ¿Quién tuvo la iniciativa de esa fecha patria? No, no lo sé. El gobierno argentino en la presidencia de Hipólito Irigoyen. Irigoyen, y era bien vasco, incluso vasco español, era pero nada de separatismo, él dijo, esta es realmente la fecha que nos hace común a todos. El decreto, declarando 12 de octubre, Día de la Raza, decreto presidencial del presidente Hipólito Irigoyen, está impreso en bronce en la plaza de El Retiro de Madrid. Y a partir de una iniciativa argentina, el 12 de octubre se celebra en Argentina, en España, en todo el mundo hispanoamericano. Los otros que tienen claridad sobre esto son Eva Perón y Juan Domingo Perón. Eva Perón dice, la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado. Y luego Perón plantea que si nosotros nos olvidamos de nuestra identidad hispánica, vamos a quedar vacíos de identidad y de poder. Por eso él apoya a la España posterior a la guerra civil, le manda comida, porque ¿sabes qué? Si España moría como entidad, era matar nuestras raíces. ¿Viste cómo le pasa a los europeos cuando van a ayudar a los griegos? Porque en el fondo Grecia es la base cuna de la cultura europea y de nuestra cultura. Es la cuna de todas las culturas. Y claro, si un día viajas al Partenón, va a ser como volver a casa. Aunque yo no tengo nada de griego, no conozco Grecia, pero si viajara a Grecia, uno sentiría que está volviendo las raíces. Bien, Patricio. Yo quiero agradecerte profundamente este contacto con AM 1300 Radio La Salada. Patricio Lons, director del portal patriciolons.com, donde seguramente ustedes van a poder encontrar muchísimo material que tiene que ver con actualidad, con historia. Y vamos a subir este audio. Perfecto, Patricio. Yo te agradezco mucho, lamento que no coincida con la visión un poco angelical de nuestra historia, pero esto es lo que ocurrió. De hecho, a las tres y media más o menos, estaré hablando de esto en Canal 26. Invito a todos tus oyentes que entren en mi canal de YouTube, Historia con Patricio Lons. Muy bien, Patricio. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a vos. Patricio Lons, periodista y director del portal patriciolons.com, en diálogo con AM 1300 Radio La Salada.